¡Viva! 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 O sea, hoy tenían que estar todos desde primerísima hora de la mañana en Valdebebas Pero no para un rato Luego decimos que por qué el fútbol español no tiene nivel O sea, en Múnich los jugadores entrenan 8 horas y se pasan el día en la ciudad deportiva Como cualquier otro trabajador se lo pasa en la fábrica o en el camión o en la radio o en donde sea Lo que no es normal es que jugadores de élite se bañan a Valdebebas a echarse un par de pachangas y listo Y luego te pintan la cara y encima les das un día de descanso O sea, a mí esto me parece tremendo Tremendo